No solamente, seguramente en otras circunstancias Carlos Anderson hubiera sido parte del equipo técnico que pudo haber discutido en esta sesión del domingo, Carlos, porque como decía va a ser particularmente importante conocer no solamente la identidad, que ya la conocemos de los equipos técnicos, sino en realidad lo que piensan hacer en una circunstancia tan compleja como la que vive el país. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique, cómo estás? Sí, la verdad es que me hubiera encantado estar en ese debate este domingo, pero bueno, no me invitaron, no soy parte de ninguno de los partidos que lograron avanzar la segunda ronda, así que me va a tocar estar de espectador y ojalá que sea una buena presentación de parte de ambos equipos, porque el país merece realmente una discusión de alto nivel y merece también tener una idea más o menos clara de qué es lo que piensan hacer, ya que durante todos estos meses de campaña en realidad, por un lado, uno de los partidos pues sencillamente no nos presentó un verdadero plan de gobierno, ahora nos dicen que es un ideario y han improvisado uno muy rápidamente. Yo la verdad es que me quedo asombrado porque cuando recuerdo que a nosotros como grupo nos tomó seis meses, seis meses, entender qué es lo que le duele al país en estos momentos, diseñar respuestas, digamos que tengan realmente un elemento transformacional para el país, ¿no? Me parece increíble que alguien lo pueda hacer así tan rápido, ¿no? Como si las medidas puedan simplemente ser sumadas. Nosotros queremos, bueno, yo personalmente creo que uno necesita tener una mirada más sistémica, ¿no? Porque como tú sabes, la realidad es mucho más compleja que decir, bueno, sector agricultura, ok, sector industria, ok, no, la cosa es compleja, pero bueno. Y en el otro lado... Perdón, en el plan bicentenario, Carlos, disculpa, en el plan bicentenario del señor Casillo se han encontrado incluso fragmentos de columnas literales, por ejemplo, de Humberto Campodónico, ¿no? En la República y claro, la respuesta ha sido que el señor Campodónico ha aportado ideas, pero el hecho es que el copy-paste ha habido, ¿no? O sea, a propósito de lo que señalas, de la rapidez con la cual de todas maneras se ha armado ese plan, ¿no? Sí, no, evidentemente, este... Yo te digo, no quiero ni criticarlo porque voy a ser tan duro en mi crítica que voy a parecer destructivo, y no es mi idea, ¿no? O sea, yo quiero ser constructivo, ¿no? Por lo menos ahora hay algo, solo que en el caso de Perú Libre, ¿no? Sigue colgando la espada de Damocles, que significa, este, ¿qué dirá finalmente el señor Serrón, ¿no? Porque como lo vimos en el caso de Kurt Burneo, ¿no? Este, que lo llamaron como técnico y todo lo demás, este... Y el propio señor Castillo dijo, no, aquí no se va nadie, ¿no? Este, dando el apoyo, supuestamente... Ya sabemos que cuando el señor, este... Serrón dice, bueno, no, es no, y ahí es, este, esa es la realidad. A mí te digo, es una cosa, si se me hubieran acercado, yo le hubiera hecho exactamente lo mismo que Kurt, ¿no? O sea, no hay forma, no hay forma, realmente, que uno pueda, este, acompañar un proyecto, este... Con las ideas plasmadas por el señor Serrón en su diario inicial... Burneo, Burneo señaló, Burneo señaló que, claro, un punto era, efectivamente, la incapacidad de deslindar con Serrón. Pero lo otro que señaló Burneo, que me pareció importante, es que él veía todavía un acento muy proteccionista en el plan bicentenario. Ya no, ya no en el diario de Serrón, sino en el plan bicentenario, porque hay pasajes con restricción de importaciones y demás. En el aspecto económico, porque se supone que el plan bicentenario es un esfuerzo por abrir la cancha, ¿cómo observas tú esa impronta? Pues no, no hay ninguna apertura de cancha, ¿no? Este, nada, es una... La verdad es que es una receta para regresarnos a los setentas, ¿ok? Este, quien tenga añoranza de los setentas, bueno, que vote por Perú Libre, ¿no? Este, vamos a llenarnos de empresas estatales, si está el señor Palacín ahí es porque seguramente van a proponer una línea aérea de bandera nacional, que ya sabemos lo de estructura de valor y de recursos del fijo que eso es, ¿no? Así que, nada, ahí está claro, por lo menos esa parte de la oferta. Cerrar los mercados, este, creer que uno puede imponer, pues, este, de manera unilateral precios, condiciones, como si el mundo, pues, este, solamente dependiera de nosotros, no es así, ¿no? Entonces, hay mucho, te digo, de manipulación de las expectativas ciudadanas, del dolor que tiene el pueblo peruano de no haber alcanzado, a pesar de tener tantos años de crecimiento, no haber alcanzado niveles de bienestar que se corresponda con ese nivel de crecimiento, que es el gran fracaso, realmente, del modelo, ¿no? Así es. Vamos, vamos, Carlos, a ir a una pausa para regresar a darle una mirada a la propuesta de Fuerza Popular. Vamos a regresar con Carlos Ángel, y se va a sumar, además, Rodolfo Pérez, secretario general del Partido Morado. Volvemos.